Música Durante esta semana, Sálvame ha estado cebando una supuesta deslealtad de un hombre muy famoso a su mujer, a los que han denominado además como una pareja perfecta, al parecer existirían unas fotografías que no dejarían lugar a dudas sobre esta deslealtad. No obstante, estas instantáneas han sido compradas por una revista, aunque no serían publicadas hasta el próximo miércoles, es una relación consolidada en el tiempo y muy en el tiempo, estamos hablando de un periodo casi cercano a los 7 u 8 años, decía este viernes Kiko Matamoros, revelando que se produjo un chivatazo, porque una persona está interesada en que esto salga a la luz. El colaborador quiso dejar claro que esta persona que daría el soplo, no está vinculada familiarmente, con el protagonista de esta historia. Es más, cuenta que el fotógrafo que ha tomado las instantáneas reside en la misma ciudad que la mujer con la que ha sido pillada el famoso. Desde el programa se ha insistido en que no se puede desvelar la identidad de la pareja. Sin embargo, en un descuido, Matamoros habló de que, esta chica y Cayetano, son reincidentes. Sin embargo, este fragmento del programa ha sido retirado de la web de la cadena, aunque algunos tuiteros lo han colgado en redes sociales. Aquí lo larga Kiko. Cayetano, Memeo, las distintas reacciones. pic.twitter.com barra xvvlkwlsjs raúl, arroba raúlmjimenez barra baja november 29, 2019 2019